Bienvenidos al capítulo número 9 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela en Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender miren a mostrar ya sea textos números en este caso ceros en celdas vacías acá en las tablas dinámicas vamos a aprender a rellenar esos datos que nos aparecen en blanco por ejemplo miren yo acá tengo esta tabla dinámica como digo antes de comenzar en todos los vídeos puedes descargar este ejercicio si estás llegando por primera vez a este curso o a este vídeo y no estás tomando bueno el resto de capítulos puedes descargar este ejercicio para que practiques bien miren si yo acá en mi tabla dinámica a la mano izquierda en las filas voy a expandir tienda a miren voy a expandir tienda y pueden observar que las celdas vacías están de color amarillo ok estas celdas vacías son muy comunes en tablas dinámicas porque son muy comunes porque puede existir la posibilidad por ejemplo de que carlos vázquez en la tienda a en el producto por ejemplo laptop y 7 no haya tenido ninguna venta entonces nos va a aparecer en blanco por ejemplo en mouse tampoco tuvo ninguna venta y nos aparece en blanco en este caso está pintado de amarillo no pero en pantalla 42 si ha tenido 100 soles de sumatoria de ventas no en la tienda a lo mismo para josé almanares miren impresora laptop y 7 mouse no ha tenido ninguna venta pero en el resto de productos si se ve reflejado más ventas no lo mismo sucede acá en tienda ve miren en tienda ve por ejemplo carlos vázquez no ha vendido laptop y 5 no ha vendido usb no ha vendido impresoras laptop y 3 y 5 pero si vendió los usb ok entonces cuando existen estos espacios en blanco excel perdón las tablas dinámicas nos dan la posibilidad de cambiar a cualquier otro valor por ejemplo cómo hacemos eso vamos a ir acá miren nos vamos a situar en cualquier parte de nuestra tabla dinámica le vamos a dar clic derecho y luego abajo vamos a buscar esta opción que dice opciones de tabla dinámica le vamos a dar un clic ahí y nos va a saltar esta ventanita ok en caso de que tu versión de excel no tenga y dando clic derecho opciones de tabla dinámica otra manera de acceder ahí es de la siguiente forma miren damos un clic en cualquier parte de la tabla dinámica en la parte superior acá vamos a dar un clic donde dice analizar tabla dinámica un clic acá y en la parte izquierda superior de tu excel tenemos miren acá la herramienta opciones ok le vamos a dar un clic en opciones y te va a saltar esta ventanita es la misma ventanita que hace un momento lo hicimos con clic derecho bien acá miren acá en la primera pestaña donde dice diseño de formato abajo dice mire acá lo voy a volver a marcar para celdas vacías coma mostrar aquí nosotros en este cuadro vamos a poner qué es lo que queremos mostrar por ejemplo podríamos mostrar un texto yo podría poner por acá no hay datos un ejemplo mire estoy poniendo no hay datos acepto y fíjense que ahora en todas las celdas vacías me aparece el texto no hay datos no hay datos no hay datos no hay datos bien pero como pueden observar de repente se ve un poco abultado con todo este texto no podríamos poner a ponerlo algo más cortito miren clic derecho le damos opciones de tabla dinámica y acá nosotros podríamos poner no sé a ver vamos a poner el número cero por ejemplo min 0 ok le damos en aceptar y ahora fíjense ya está todo de cero las celdas vacías acabamos de rellenar esas celdas con el 0 en caso de que aún lo sigan viendo un poco se podría decir exagerado los ceros podríamos poner en último caso un guión citó un guión abajo clic derecho le damos en opciones de tabla dinámica y acá vamos a poner el guión hacia abajo ok acá el guión hacia abajo ok por acá tengo mi teclado miren para los que no saben hacer el guión citó hacia abajo acá la flecha hacia arriba establecida que está abajo del enter y el guión citó ok primero esta flecha y después presionan el guión y les va a saltar el guión abajo acepta y miren a mí me parece más prudente tener un guión citó miren de tal forma no y de esta manera y acabamos de rellenar los espacios en blanco con un guión abajo con un texto y hasta común se bien me voy a quedar hasta acá en el siguiente vídeo vamos a seguir viendo las opciones que nos ofrecen las tablas dinámicas no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el siguiente capítulo no 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 no